Este día para mí es un día muy especial, recordar los 173 años de los principios fundantes de lo que es la escuela pública para todo maestro y para todo padre es importante porque nosotros damos por natural el hecho de acceder a una educación gratuita, laica y obligatoria y nunca nos cuestionamos si esto fue así siempre. El comienzo lo tuvo con Varela y es por eso que hoy le hacemos este homenaje. ¡Gracias! ¡Gracias!